Un lindo y bendecido viernes, ya ha pasado toda la semana, la lección 4 está llegando a su terminación y está por empezar un nuevo día sábado y empezar la lección número 5, pero queremos dar las conclusiones de lo que el Señor ha grabado en nuestros corazones. Pero sin antes, Pastor Raúl, agradecidos porque hemos compartido este momento dándole una mano a nuestro querido Pastor Víctor, que es el encargado de este espacio, y seguros y confiados de que muy pronto estará con nosotros para seguir siendo el director de la Iglesia en Estudio. Pastor Raúl. Gracias Pastor, primeramente gracias, gracias por dándole la oportunidad al Señor de compartir juntos hoy la Escuela Sabática. Pero quisiera que vayamos a orar Pastor, no se quiere que vayamos a orar. Sí, vayamos a orar, oremos por nuestro Pastor Víctor y por la conclusión de esta semana. Bueno, Pastor querido, querido Dios, gracias porque tú estás cuidando a nuestro Pastor Víctor Romero, estás cuidando a cada uno de los pastores de este ministerio y los pastores que a lo largo del mundo te sirven y predican tu santa palabra. Sí, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar a la terminación de esta cuarta lección de este trimestre, en la cual has grabado muchas cosas en nuestro corazón. Permítenos que las conclusiones dadas en este día puedan seguir llenando nuestro corazón. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pastor, antes de entrar a las conclusiones, algo que nos pueda informar de la iglesia de Southgate que tenga para esta semana, para este sábado. Bueno, yo quería invitar a los hermanos, amigos, amigas y bienes alrededor de la iglesia de Southgate. Queremos invitarles que estamos todos los viernes, estamos dando despensas de comida. Si alguien gusta ir y recoger su despensa, es bienvenido. Un servidor personalmente le estará atendiendo. Pero también queremos invitarles el sábado por la tarde a que vengan a recibir con nosotros el santo sábado. Empezamos más o menos a las 7.10, terminamos 8.10, 8.30. Y el sábado tenemos escuela sabática a las 8 de la mañana, oración a las 8 de la mañana y a las 9, escuela sabática. A las 8 tenemos el culto. Después del culto tenemos un tiempo para compartir con nuestra iglesia comida, la comida física. Por la tarde tenemos clases de salud. ¡Qué bueno! Tenemos también lo de los jóvenes y también tenemos en la tarde para terminar con el sábado el siguiente culto. Ven que les invitamos. Si usted no tiene una iglesia, ven que con nosotros adorar a nuestro Señor Jesucristo. Él viene pronto y tenemos que prepararnos. Y si no está en Los Ángeles y está más bien cerca de San Diego, hoy estará con nosotros el pastor Hugo Gambetta, hoy viernes 27, teniendo una serie de temas y va a estar compartiendo con nosotros ahí en nuestra iglesia de San Diego para que puedan venir con nosotros y participar de los temas que tendremos. También estará pasando nuestro canal, la transmisión en vivo, por lo cual sintoniza nuestra programación para juntos adorar el nombre de nuestro Dios. Pastor, tres cosas que marcan la vida de un servicio. Hospitalidad, amor para lo que uno hace y una vida de oración. Amén. ¿Quién más grabó el Señor esta semana en su corazón? Muchas cosas, pastor. Pero lo que me impactó mucho fue el amor y la hospitalidad. Fueron temas importantes. Temas importantes y, para hacer continuación, quisiera leer una porción de la palabra del Señor, porque es palabra del Señor. Amén. La palabra dice que dice, el Espíritu de Abraham fue el Espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. Quien pagó el precio de su redención, conoce el valor del ser humano. Al sentir por él mal un antagonismo que sólo puede existir en una naturaleza pura, inmaculada. Cristo manifestó por el pecador un amor que sólo la bondad infinita podía concebir. En la agonía de la crucifixión, Él mismo, cargado con el espantoso peso de los pecados del mundo, oró por sus vilipediadores y asesinos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Así es, Pastor. Es interesante mirar esta parte, el espíritu que tuvo Abraham, ¿no? De interceder, de poder mirar, de poder servir sin importar quién sea. Porque Abraham no solamente estaba en la puerta porque vio a estas tres personas y de los cuales uno a quien podía adorar era su costumbre. Pastor, cuando uno tiene comunión con Dios, no se le necesita invitar a hacer obra misionera. No se le necesita invitar a ir a un hospital. No se le necesita pasarle una invitación o que exista una planificación. Nace, fluye, es lo que sale y es lo que venimos diciendo día tras día, ¿no? Mi comunión con Dios da resultados visibles. Mi relación con Dios da resultados de hospitalidad, de amor, de oración, de anegación, de sumisión, del conocimiento de la misión de Dios. ¿Cómo Abraham marca? No solamente la vida de fe. Porque cuando uno ahí menciona a Abraham, rápidamente se le viene a uno, oh, padre de la fe. Pero vemos que la fe abarca mucho más. Misión, entrega, sacrificio, enseñanza, enseñó al ojo. Y su misión. Sí, pastor. Y eso nos deja a nosotros una gran lección. Usted, recuerdo que no, no recuerdo exactamente si lo dijo el miércoles o lo dijo el jueves. Nosotros necesitamos más Abrahames en nuestra iglesia. Imagínense un Abraham, lo que hizo en esa época y lo que está haciendo hasta ahora. ¿Qué sería de nuestra iglesia si hubiesen más Abrahames así? Pues si hubiera un Pablo. ¡Guau! Un Timoteo. Un Timoteo. Un Juan. Un Pedro convertido. Un Esteban. Oh, pastor. Deberían ser nosotros los discípulos modernos del Señor. Y no es imposible, pastor, porque el mismo Dios que los llamó a ellos, es el mismo Dios que nos está llamando. ¿De qué depende? De mi entrega. Adelantando un poquito la lección que se viene para la siguiente semana, que va a ser una lección muy especial. Estaremos colaborando en esta lección con el pastor Romero. Pronto estará con nosotros, estamos muy seguros de eso. A veces ponemos excusas. Y ese es el tema de la lección 5. Excusas a no cumplir la misión. Pero queremos sellar esta semana lo clave, pastor, para cumplir la misión. La misión es hacer lo que dice Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Si no hay amor, pastor, no hay misión. Si no hay amor, no hay predicación de la palabra. Ahora, si no hay amor en la iglesia, hay división. Los de un bando, los de otro bando, los de otro bando. Los que siguen a un líder, los que siguen a otro líder, los que siguen. Deben morir eso en nuestras iglesias. Y si no hay sumisión. Deben morir eso en nuestro ministerio. Y la sumisión que es, eme aquí, Señor, envíalo al otro. No, envíame a mí. ¿No es así? No, envíame a mí. Muchos entendemos mal ese versículo. Señor, eme aquí, envíalo al pastor. Señor, eme aquí, envíalo al pastor Hugo. Señor, eme aquí, envíalo al pastor Raúl. Y yo aquí, bien cómodo, quedito, con calefacción. No me muevo yo de mi iglesia. No voy a ningún evento. No, pastor, debe morir eso. Eme aquí, Señor. Envíame a mí. Sin importar que el de al lado mío no vaya. Señor, yo voy y pongo mis dones a tu servicio. Pastor Raúl, ha sido un placer disfrutar esta semana con usted. Igualmente, pastor, una alegría y un gozo poder compartir. La invitación para la iglesia de Saúde está dada. De aquí a dos semanas yo predico en la iglesia de Saúde. Y usted va a la iglesia de San Marcos. Y el pastor ese sábado estará abriendo ya la iglesia en El Paso, Texas. Wow. Miren cómo es. El pastor predica hoy noche en San Diego. Mañana también pasa en San Diego. Yo descanso un poquito el día domingo. El lunes ya va a haber todo el material. Se preparan y viajan para Texas. Y lo importante, pastor, que nuestras direcciones aparecen en la pantalla. Si alguien quiere, desea colgarnos con nosotros, nuestro ministerio, nuestras iglesias, llámenla al canal. Nuestras lindas secretarias estarán gustosos de recibir y orientarlos. Oh, yo vivo en Long Beach. Oh, hay una iglesia cerca. Yo vivo en el sur de Los Ángeles. Ah, tal cerca. Oh, yo vivo en Osnar, en Ventura, en Escondido, en Pomona. Y nuestras secretarias, con el cariño que ellas tienen y el amor que tienen por este ministerio, orientarán a cada uno de los que llamen a nuestro ministerio. Solo quiero recordar la dirección de San Diego es 840 Sur Gregory Street, en la ciudad de San Diego, California. Hoy empezamos la campaña con nuestro pastor Gambetta, con un tema muy especial. Los invitamos a los que están cerca. Pastor Raúl, qué placer siempre es compartir la palabra de Dios. Quisiera tomar un segundo para dar nuestra dirección de la iglesia de Southgate. Es 2626 Liberty Boulevard. Esquina. Esquina con Southgate, perdón, esquina con Long Beach y Liberty. Estamos en la mera esquina. 2626 Liberty Boulevard. Así que vengan. Estaremos con los brazos abiertos para recibirlos. Si estás por primera vez queriendo tomar esa decisión y la lección de esta semana ha tocado tu corazón y ya quieres ser sumiso al llamado que Dios te hace, ven con nosotros. Si no puedes seguir nuestras transmisiones a través de Facebook, YouTube y todos nuestros canales. El canal en el sur de California, Pastor, ¿cuál es? 44.88. Y desde ya le damos un abrazo y una bienvenida a todos los nuevos hermanos que se unirán a nuestro ministerio allá en El Paso, Texas. Un saludo especial para ustedes. Estamos orando. Y algún día, Pastor, ¿nos vamos al Paso, Texas? Nos vamos. Nos vamos. Por esta vez tenemos otras responsabilidades más, pero muy pronto iremos al Paso, Texas para compartir la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga grandemente, Pastor, desde ya. Un feliz sábado. Qué placer compartir juntos. Y desde ya deseamos un feliz sábado y que la palabra de Dios siga glorificando y enseñándonos y que la iglesia siga siendo una iglesia en estudio. Que el Señor nos bendiga una linda.